Uno de los recientes episodios de inseguridad que han conmovido al país ocurrió en Bogotá este miércoles, cuando dos policías fueron atacados a tiros poco después de un robo. Uno de ellos murió. En esos hechos, un taxista que intentó seguir a los atacantes resultó herido. Noticias Caracol habló con él para conocer su versión sobre lo ocurrido. Dice capturar a ese hombre que hizo lo que hizo y se quería escapar. Quien habla es Diego Ariza, el taxista que en estos videos se abalanza contra un señalado delincuente que acababa de disparar en contra de dos policías en el sur de Bogotá. Un impulso que casi me cuesta la vida. Diego cuenta que minutos antes, cuando dejaba una carrera en el sector, vio como este hombre le robaba la bicicleta a un muchacho. El muchacho que le robaron la bicicleta, yo le dije a él, suba hacia el carro, vamos, lo cogemos a ese ladrón, todo bien fresco. Yo le cogí y pues lo cerré con el taxi para que él sí no pudiera seguir y él se cayó al piso. Sin pensarlo, dos veces se abalanzó contra el sujeto. Pues a quitarle la cicla y sí, a forcejar con él. Y en ese momento el mande una me acciona un disparo. Entonces en ese momento pues yo retrocedo, me escondo detrás del carro, el otro muchacho también sale corriendo, yo me escondo detrás del carro porque el más me hace dos disparos más. Aseguró que pese a estar herido, no podía dejar escapar al delincuente, por lo que decidió perseguirlo. Y yo me vuelvo y me subo al carro así herido y me acerco a ellos y es cuando me bajo también a golpearlo porque intento atentar contra mi vida. Diego fue llevado al hospital, allí lo atendieron y le dijeron que el disparo le atravesó la pierna izquierda. Los mismos doctores me dicen que yo me salvé porque él sí mató a un policía. Entonces pues ahí es donde me entero que él había sido el sicario de los policías, yo no sabía. Diego, que vive de su trabajo como taxista, permanece en casa incapacitado y aunque asegura que actuó para ayudar a los ciudadanos, es consciente que tuvo mucha suerte y que esta decisión le pudo costar la vida. Yo pensé que mi diosito es muy grande y me salvó la vida.